Tu miras sin querer como cambia la vida Que es más de conocer y menos poesía Que a veces cosas más a que quien lo diría No hiciste ni romances ni palabrerías Que nada del amor ni de esas tonterías Y mira de repente dulce amiga mía Que vienes y me miras dulcemente tú Que miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Y mira de repente ahora donde estoy Entregándonos todo diciéndote amor Dejando allá en tus manos que tus mojas Todo lo que diga, todo, todo lo que haga Fuerte como rompe la naturaleza Tu amor se me ha subido toda mi cabeza Y vine y me golpea aquí en el corazón Que bum 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 Teniéndote conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un pacto sagrado Y siento que golpeas en el corazón Diciendo bum 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 De dulce y de princesa vienes disfrazada Sabe que lo tomo el puño en cada jugada Tomándome y llevándome la delantera Y mía que me río a pura carcajada Que dices que de mí no estás enamorada Sabiendo que en el fondo nos pertenecemos Que mires y me miras dulcemente tú Y miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Y mírate de frente ahora donde estoy Entregándonos todo diciéndote amor Dejando allá en tus manos que tus hojas Todo lo que diga, todo, todo lo que haga Tan fuerte como rompe la naturaleza Tu amor se me ha subido todo a mi cabeza Y vine y me golpea aquí en el corazón Que bum 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 Pergúntate conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un pacto sagrado Y siento que golpeas en el corazón Diciendo bum 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 Tan fuerte Mi corazón golpeando bum 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 CC por Antarctica Films Argentina